El municipio de La Guardia se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde se llevó a cabo la primer feria avícola a la inversa. El propósito de este evento fue satisfacer los requerimientos de los granjeros, para tornar más competitiva y eficiente la producción de pollos y huevos a escala departamental. Soy Ronald Ferrufino, gerente comercial de la empresa Sabina SRL. Bueno, nosotros somos proveedores de equipos para la crianza de aves y cerdos, y en esta ocasión hemos venido a participar de la feria, ofretando todo lo que son equipos para la cría de aves, pero también cajas, lo que es para transporte. También los sistemas de ventilación y climatización de galpones, que es lo que está en boga en estos días sobre todo. Mi nombre es Alejandra Oropesa, soy gerente comercial de Avícola Guarnes. Somos una empresa dedicada a la producción y venta de pollitos bebé de un día, pollo parrillero, que llamaríamos comúnmente. Hemos venido en esta ocasión a ofertar nuestro producto y también a escuchar las propuestas de otros. Me parece un emprendimiento muy interesante en el sentido de que está dirigido al sector. Entonces, no es como las ferias tradicionales en las que ves y encuentras desde detergentes hasta dulces. Esto es algo específico, entonces tienes la certeza de que vas a encontrar alguna cosa de tu interés para la actividad que realizamos. Sergio Serrate es gerente de Corpagro. Corpagro es representante de Plazón, una fábrica brasilera que vende todo lo que son equipos de tecnología para galpones avícolas. Contamos con todo lo que son comederos automáticos, bebederos automáticos, todo lo que es la parte de climatización y equipos para todo lo que es la línea reproductora y gallinas ponedoras. Mi nombre es Javier Bernal, mi cargo es gerente administrativo en Avícola Aranjuez. Somos productores hace 30 años de huevo. Somos productores y comercializadores de huevo. Estamos ofreciendo nuestros productos en todo lo que es la cadena alimenticia, que es supermercados, hoteles, restaurantes, caterings. Y queremos incentivar a la gente para que consuma más el huevo, porque es un alimento altamente nutritivo y económico más que todo. En esta feria de Avícola José Hector le ofrece los mejores productos en lo que va de pollo, pollo feinado, un pollo industrial de total calidad, higiene. Una empresa que está, una de las primeras empresas en la guardia, teniendo un matadero modelo, un matadero industrial modelo, donde generamos, como le digo, uno de los mejores productos de pollo feinado y también generamos empleo totalmente higiénico. Además de productores avícolas del municipio y de todo el departamento, esta primera versión de la feria avícola a la inversa tuvo la presencia de la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores del Departamento de Cochabamba, quienes estuvieron presentes en la rueda de negocio y nos dan más detalles de su participación en esta feria. La asociación es una asociación departamental en Cochabamba. Somos aproximadamente 180 socios, con una capacidad de producción de 2 millones de pollos mensuales. Así que estamos acá en la feria precisamente para buscar proveedores, gente que nos provea insumos para nuestra producción en Cochabamba. Bueno, muy buena iniciativa, hemos participado en la rueda de negocios, tenemos intenciones de negocios importantes para nuestra asociación, así que productiva la participación acá en la feria de inversa organizada por la alcaldía. La novedad que presentó esta feria avícola fue el procesamiento de agua servida para granjas avícolas a cargo de la empresa Conciplan. La ingeniera María René Siles nos da más detalles. Este es el agua residual que llega, que sale de la industria. Es el agua que viene con sangre, que viene con toda la contaminación de la industria, grasa, todos los insumos químicos que también se utilizan como detergentes y otros. Viene el agua, pasa por un proceso de bombeo a una desgrasadora y luego viene a lo que es la planta de tratamiento en sí. Esta planta es nuestra, que es esta, que así se ve por dentro, es una planta que tiene un metro de altura y tiene varios estratos filtrantes. Dentro de esos estratos hay lombrices y hay bacterias. El agua residual es asperjada en la superficie, pasa por ese metro, pasa por todos esos estratos filtrantes y el resultante es esta agua tratada que tenemos acá. Es un agua totalmente saneada, sin contaminantes. Y lo más beneficioso del sistema es que en media hora, tras que el agua llega aquí, yo en media hora la saco así de clara. Solo necesito media hora, por eso es lo que dentro de los beneficios de la empresa, y que es el mejor de todos, que no tenemos olores. Cero olores. ¿Por qué? Porque cuando el agua yo la saco de la industria totalmente contaminada, en menos de media hora yo la estoy entregando, así como ven acá, totalmente clara, sin contaminantes y por lo tanto no hay olores. O sea que es una planta que me llega a tratar el agua de los baños, de las cocinas y también de la industria. Todo el tratamiento sale... Todo el tratamiento sale... Todo el tratamiento sale... Todo el tratamiento sale... Gracias.